David Romero, el tucumano Anzacot, también era protagonista, ay, 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 lo tocan a Bornino, Escobar lo choca, sale hacia cualquier lado Bornino, se chocan varias máquinas, la de Maximiliano Giustetti, Abel Sao, David Romero, el tucumano Anzacot, también era protagonista, ay, 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 lo tocan a Bornino, Escobar lo choca, sale hacia cualquier lado Bornino, se chocan varias máquinas, la de Maximiliano Giustetti, Abel Sao.